Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayó del coco Y yo solo sé qué montaron En el gueto el party Todo el mundo, everybody Estamos flora, safari Ya perfecto ese party Mamito estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, póngala de pego y regalí Ese culo es tequilate Se torna todos los pilates O tú ganas o yo ganas, no nos lo dejamos un empate En mi caso ese remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo creciendo el dinero del mundo Es la casa mía No se Póngalas Participaciónповéchis En el dakika No se Póngalas Solo 2 No se Póngalas No se Póngalas Relajada Cómo ha cambiado Bueno Primera Sem pesar Oh Chico Es la cantidad Oh Mantra Lo Esto se jodió, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió, a la gente no se creó, pero todo el mundo esta loco, todo el mundo, todo el mundo esta loco, todo el mundo rayo del bobo, y yo solo se que montaron Dancin' a Ghetto, en Ghetto, up in Ghetto, up in Ghetto, en Ghetto, up in Ghetto, en Ghetto En el Ghetto el party, todo va a la parte del party, damos flow Rastafari, ya perfecto ese body, mami te va a hacer ese body Yo estoy de ese body, dj no le baje, pongan la de tecuiti aquí Ese culo es tequilate, se te notan los pilates, o tu ganas o yo gano, no lo dejan en empate, en mi casa es el remate Nos fuimos los key, callao sin despreta, eh, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Dancin' a Ghetto, en Ghetto, up in Ghetto